¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien Siete y media de la mañana hablo bajo porque Horatius y Pelayo aún duermen nada Me cambio, me pongo la ropa de la bici y salgo desde Benamente Camino de Salamanca y así Cojo la grava y le la meto un poco por carretera, un poco por caminos y un poco por barro A ver que me encuentro señores, que si no, aquí no entre nadie Venga, ya estoy cambiado Silencio, vamos para allá Como haga ruido, estos tíos me cortan los cojones Eso de las rutas en bicicleta con Google Maps está muy bien pero de repente llegas aquí Y dices, hostia, ¿y ahora qué hago? Ojo, cuidado, que aquí hay que intentar pasar sin caerse para abajo, tú Anda que estamos listos Mira, eso sí, las vistas de putísima madre A ver... Grabando Cambio de planes, hemos dejado el tema de la bici por una llamada que he recibido ahora Que me gustaría comunicaros y en la que ya me perdonaréis que me ponga un poco serio Pero creo que todos tenemos alguna forma de participar La llamada es de un buen amigo que se llama Millán, que es ecuatoriano Que le conocí en la Titan Desert hace dos años Y que, joder, empatizamos mucho, enseguida nos reímos mucho Y, en fin, me contó cómo están las cosas en ese país La llamada acaba de ser ahora porque, como sabéis, el pasado 16 de abril hubo un terremoto devastador 7.8 grados, más de 600 muertos, más de 4.000 heridos Y la gravedad fue más allá de la propia gente damnificada Porque fue en una zona muy productiva, en una zona corazón de Ecuador Y esto hace que, en fin, pues que el país, la economía, las familias, en definitiva Queden todavía más afectados Se empezó un proceso desde Ecuador mismo Y, en este caso, vía UNICEF Para intentar reconstruir la zona Y el tema está que la llamada ha sido, justamente, hace unos minutos Básicamente porque acaba de haber una réplica En este caso, de 6.7 grados Otra vez devastador UNICEF Ecuador está iniciando una serie de actividades En este caso, 240K Ecuador Dejo el link aquí abajo Estaría muy bien que os hicierais fans de esa página Para intentar darla a conocer, compartirla También compartir este vídeo para que todo el mundo se entere Porque a través de esa página se van a dar a conocer todas las actividades Que servirán para poder, Ricardo, dar dinero para todas estas familias A través de subastas, a través de muchas cosas Por ejemplo, está participando el Barça Está participando el Manchester United Está participando River Plate Subastando camisetas Para conseguir el máximo de dinero posible Para poder tirarlo para ti Y diréis, Coño Valentí, ¿qué pintas aquí? Bueno, Millán me ha pedido dos cosas Que vamos a hacer Vamos sin pensarlo Y cancelando todo lo que podamos para hacerlo ya mismo La primera es difundir todo esto desde España y para España Millán conoce que muchas familias ecuatorianas Viven en España Vinieron a España a trabajar, a buscarse la vida, etcétera Pero siguen teniendo familiares ahí Amigos, compañeros, compatriotas Entonces cualquier donación, por pequeña que sea Dejo el link aquí abajo al fanpage Para que ahí es donde irán informando Pues será muy bienvenida Y lo mismo a través de gente, evidentemente Que no seáis ecuatorianos O que seáis empresas y podéis hacer más donaciones, etcétera Aquí ahora, en fin, como nos pilla completamente a imprevisto No sabemos aún qué vamos a subastar Pero lo que sea Lo que sea y que pueda tener valor para vosotros Y que sobre todo pueda tener valor Lo que saquemos para esta gente que lo está pasando mal Esta es la primera forma en que nos ha pedido Millán Y la segunda forma es viajando a Ecuador Porque estos 200k Ecuador es una marcha Que está planteando UNICEF Que lo que va a ser, va a ser recorrer Los 240 kilómetros más afectados Más devastados, más jodidos Donde todo está prácticamente por los suelos y tumbado Que ha habido en Ecuador Esto será una marcha a pie, corriendo De 24 horas, donde se harán estos 240 kilómetros Y a nosotros lo que nos ha pedido es Si podemos dar la máxima difusión para esta carrera ¿Cómo lo haremos? Pues lo que nos ha dicho es que si el día 26, 27, 28 y 29 de mayo Podemos irnos para Ecuador Y recorrer esa zona corriendo 60 kilómetros diarios Evidentemente cada día colgaremos vídeos Lo enseñaremos, intentaremos estar con las familias Con las personas Uno, si podemos dar un poco de ánimo, darlo Y dos, sobre todo en este caso Que creo que es lo que nos toca Poderlo enseñar y poder concienciar un poco De lo que está sucediendo ahí Y de cómo se puede ayudar Así que, Millán, haremos todo lo que podamos A vosotros os pido perdón por ponerme así serio Ya sabéis que llevábamos un par de días mustios Y a veces cuando te das cuenta de las cosas que suceden en el mundo La gente que muere, la gente que queda afectada Las familias que quedan completamente derruidas Piensas, me cago en la puta Tengo que ir a dar un abrazo y arreglar las cosas Que puedo arreglar fácilmente Y ser menos gilipollas Y hay otras cosas que es mucho más difícil arreglar Y ahí hay que arrimar el hombro de otra forma Así que nada, si podéis compartir el vídeo Si conocéis a gente ecuatoriana O da igual, a gente que pueda apostar O aportar en todo esto Aquí abajo dejo el fanpage de esta iniciativa de UNICEF en Ecuador Que os agradeceríamos mucho que pudierais participar en ello Así que nada, dicho esto No sé muy bien cómo acabar el vídeo Ahora nos vamos para Salamanca Mañana jueves nos vamos a Madrid El viernes nos vamos a Sevilla En fin, no sé Que se te queda el cuerpo del revés Millán, muchos ánimos Muchos ánimos también a toda la gente ecuatoriana Y a la gente ecuatoriana que estéis en España Pues si tenéis familia y sabéis Sé que estaréis sufriendo mucho Lo siento mucho Y espero que todo mejore Venga, muchas gracias